¡Hola mi querida gente de YouTube! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis todos bien. Bueno, pues en el vídeo de hoy, como habéis visto en el título, os traigo un pregunta y respuesta. Pero, 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 lo vamos a hacer un tanto diferente, ¿vale? Voy a aprovecharos para grabar este mini vídeo que va a ser súper cortito, para que en este mismo vídeo me pongáis todas vuestras preguntas, ¿vale? La voy a estar respondiendo todas, pero la voy a estar respondiendo no en un vídeo, sino la voy a estar respondiendo en directo, para vosotros. Así que, el próximo domingo, próximo domingo día, esperaros que os lo digo el día que es, para que no haya confusiones. A ver, ¿dónde está el calendario? Próximo domingo día, venga. Próximo domingo día 20, ¿vale? El próximo domingo día 20, os voy a estar a las 4 de la tarde, voy a estar haciendo un directo con todos vosotros. Así que espero que vengáis todos al canal, que vengáis todos a ver directo, porque voy a estar haciendo un vídeo en directo de preguntas y respuestas, pero en directo, con las respuestas en directo. Así que, podéis ir dejándome por aquí las preguntas que queráis, o también luego en el directo podéis ir haciéndome preguntas también en el directo, ¿vale? Así que voy a ir respondiéndolas conforme me vayáis preguntando, ¿vale? Si alguna de vosotras no va a poder estar el domingo a las 4 en el directo, pues me dejáis el comentario aquí con vuestra pregunta, y yo la respondo en el directo, pero luego lo podéis ver tranquilamente en casa, ¿vale? Así que, bueno, como he dicho, espero que no lo perdáis, que nos vemos el próximo domingo día 20 a las 4 de la tarde. No olvidarse que este martes y este jueves tendréis vídeo en el canal, como siempre, y bueno, que nos vemos el próximo domingo a las 4 de la tarde. ¡Chao! ¡Chao!